Ya estamos de regreso junto con ustedes y las Mikkelstruks hacen su aparición en nuestra transmisión el día de hoy, se están preparando para salir, vamos a escuchar directamente desde el autódromo a nuestro compañero Luis Ramírez. Ya estamos desde el trióvalo de Guadalajara para lo que va a ser una competencia muy emocionante en la categoría Truks, es la que inicia las festividades grandes el día de hoy para la tercera fecha de la NASCAR México con una pista que ya sabemos es sumamente peligrosa en cuestión de que no admite errores pero cualquier pequeño error es terminar en el muro y ver ahí acabada la carrera. Las temperaturas siguen incrementando así que sin duda será una gran competencia el día de hoy en la categoría Truks. Ahí está entonces Luis Ramírez, muchas gracias, Coque de la Parra se lleva a la poli nuevamente, Marín, León, Sergio Martínez, Nico Rivas y Marcelo García para los seis primeros lugares en las Mikkelstruks. Detrás de ellos Regina Sirvent, Andrik Di Mayuga, Erick Galicia, Pepe Díaz, Juan Reyes y Hugo Becerra. ¿Qué pasó con Huguito? Se fue hasta la número doce. Jonathan Arevalo, Arón Cosío, también una calificación atrás para el oso, Everardo Fonseca, Andrés Cerecedo, Paulo González y Francisco Ablanedo. Paulo es hijo de Pepe González, hermano de Max González, Diego Rodríguez y Javi Domínguez que regresa a la categoría. Cierran la parrilla de salida mi partner. En esta ocasión, bueno, pues no corre Majo Rodríguez, anuncia que había habido algunos problemas, pero bueno, la esperamos próximamente cuando partner está saliendo la bandera verde y así, así se vive la Mikkelstruks por Fox. Partner, definitivamente una gran carrera para las camionetas. En este momento ya vemos a Coque de la Parra. Coque ha dominado las calificaciones en esta temporada, ha tenido una camioneta muy rápida apuesta por Tyson Ibarra y ahí está demostrando que está en la primera posición. Ojo con el 3, ojo con León porque está en su casa. El güerito es muy joven y quiere destacar en este mundo ya de NASCAR. Es un piloto muy talentoso desde los karts, tiene muchísimas manos, ha probado autos fórmula y créeme, he platicado con sus preparadores y dicen que tiene material para estar en el equipo que quieran y en Europa, podría estar corriendo en Europa, de repente pues los patrocinios no se dejan así y está haciendo un muy buen papel aquí en la Mikkelstruks. Mira, ahora que vemos a la camioneta número 10, Regina Sirvent es otra de las mujeres que corre junto con Majo y la verdad es que Regina maneja muy bien ahora en el equipo de Oscar Torres porque este año se ha incorporado al Dynamic, está dentro del top 10 constantemente la primera carrera estuvo a punto de meterse en el top 5, ahí tuvo un problema al final así que está haciendo muy buena mancuerna con este kinder de Oscar Torres y digo el kinder con mucho respeto porque son chavitos de 13 a 15 años los que trae este año bueno, entonces realmente esto es lo que me da muchísimo gusto que los jovencitos como sabes quién también Di Mayuga está haciendo bien las cosas, ahorita está en el top 10 y bueno, platicar de Paco Ablanedo que también está dentro del Dynamic y después del fuerte golpe que tuvo en Tuxtla ya está nuevamente arriba de la camioneta y eso es lo importante bueno pues es así como comenzaban las desavenencias de esta competencia donde Coque de la Parra empezaba fugándose de todos los demás vean nada más, esta es la diferencia que llevaba Coque hasta el momento justo detrás de él, el güerito León y ya más atrás en este grupo donde vienen peleando fuerte ahí empezaba Nico Rivas, empezaba Sergio Martínez y Marco Marín todos ellos aproximándose por intentar el rebase para la tercera posición Partner, ¿qué promedio de edad debemos de tener en las Mikkel Trox? ¿17? probablemente un poquito más porque hay pilotos veteranones pero bueno, por ejemplo, ahora no suma Rafa Ballina que no ha venido a correr a las Trox pero realmente debe de estar bajo, bajo en edad y qué bueno porque es una categoría de inicio es una categoría de ascenso de aquí te vas obviamente a la Challenge como lo hicieron de Alba, como lo ha hecho Max y en este caso, bueno, pues están peleando puros jóvenes tratando de destacar en un deporte que no es nada, nada fácil fíjate, el oso cosillo y Huguito Becerra que están chavos son de los, vamos a decir, de los más grandes sí, 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 en verdad que es una categoría que es efectivamente eso, una categoría de desarrollo donde los pilotos jóvenes empiezan a trabajar con motores V6 ya con camionetas bastante potentes que a su vez pues les están dando manejo que no son tan dóciles, se agarran bastante bien pero aún así, bueno, pues ustedes ven como van peleando mucho con la parte trasera de la camioneta para estar intentando al menos por el momento y pues mantenerse ahí y generar ese manejo que necesitan para llegar a la categoría chavos pues yo te voy a decir que cuando estamos viendo aquí ¡guau! este es el oso cosillo pero la camioneta número 67 sigan ustedes a Andrik que no, no se amilana ante el oso cosillo le peleó fuerte por la posición y ya está dentro del top 10 los dos ya están dentro del top 10 están a la inversa de como ven las posiciones porque no han cruzado la línea de sentencia pero está, ahora sí está adelante el oso en la 9 y Di Mayuga en la 10 ¿quién se abre? es Hugo Becerra Hugo Becerra está tratando, tratando de recuperar tiempo no, perdón es la camioneta de Díaz Garza bueno, pues ustedes ven cómo siguen los duelos fuertes sobre la pista en este caso estábamos viendo la camioneta de Andrik Di Mayuga la número 67 que venía ahí también en un duelo casado por esta décima posición regresamos específicamente a esta pelea importante porque Di Mayuga se encontraba muy cerca también de la camioneta número 5 del oso cosillo así es y hablando de Pepe Díaz es otro de los pilotos digamos de los de los de mayor edad de las camionetas y está peleando contra estos chavos y haciendo también buenos papeles porque te voy a decir otra cosa también los chavos que hoy están haciendo las cosas también que tienen esa hambre de ganar no es tan facilito no está muy fácil ponerles una posición un rebase y obviamente están a un ritmo muy muy fuerte fíjate viendo la parrilla de la parra Leon Rivas Martínez Marín García Eric Galicia también ya es de los veteranos todos los que van en los seis primeros son chavitos chavitos sí son unos jovencitos pero vean ustedes de qué forma de qué forma están peleando esta situación está fuertísima miren están encima claro este es Sergio Martínez con más experiencia de repente claro abriéndose paso empujando un poco a Nico Rivas y esto le hace que le pueda quitar la posición a Leon una maniobra muy Nascar sí una maniobra totalmente del estilo Nascar y vean ustedes mientras estamos viendo la repetición de cómo se estaban dando por ahí un toque y con esto mandaban hacia la parte exterior a Noel de Jesús León para perder la tercera posición yo creo que en el caso de León como tú dices es un piloto muy rápido es un piloto muy fino tendrá que empezarse a acostumbrar a las maniobras de Nascar porque aquí la competencia es mucho más fuerte en el sentido del toque de la lámina del empujón y eso pues en los cars no lo tienes es un manejo sumamente fino entonces bueno pues será experiencia pero el manejo lo tiene y por lo pronto sigue ahí en el grupo delantero coque de la parra sigue liderando detrás viene Nico Rivas Martínez y el güerito y miren nada más este es el ataque de Nico Rivas por la primera posición partner quedaban 38 minutos en la competencia y se estaba metiendo por la parte interna se tocaron Robin is racing dicen por ahí se estaban tocando las camionetas y después de algunos contactos entre la 24 y la 29 siguen lado a lado y se suma todo el grupo que viene por detrás esto se está poniendo color de hormiga son los 5 primeros en Cajititlán ahora Rivas quiere hacer la hombrada de irse a la primera posición ya bump and run toquecito lo consigue y está ahí está en la primera posición detrás ya viene Sergio Martínez ojo coque cayó hasta la tercera León se ha quedado en la cuarta pero ahora Marco Marín le está metiendo la camioneta al güerito y parece ser que le está quitando aunque sigue dentro del top 5 miren que pareja es la competencia y que fuerte se están dando entre ellos ya está en la primera posición Nico Rivas y ha sabido tratar de alejarse pero justo ahí partner tenemos tráfico Sergio lo toca mira lo que va a lograr mira lo que va a lograr quitarle vuelta pero este es al 41 de Javi Domínguez ahora coque de la parra se le ha pegado a Sergio Martínez también a la succión de esa manera se van abriendo paso y Marco Marín ya lo entendió y ahora le avienta la camioneta en el buen sentido de la palabra en el rebase hacia coque de la parra bien por Marco Marín que ahora está en la cuarta cómo cambian de posiciones cuando partner todavía falta muchísimo en la carrera sí claro todavía es una carrera a la que le falta mucho pero es una carrera que está buenísima no se pierdan cómo va el final porque vean nada más cómo se están tocando no hay nada para nadie partner esto puede cambiar con una amarilla con una entrada con muchas cosas así que faltan todavía 36 minutos en el reloj y el duelo importante está en la primera pero por la tercera vean ustedes por el último escalón del podio cómo están cambiando las posiciones entre Marín León y de la parra ahora es coque el que le quita la posición al güerito y ahí está nuevamente en la cuarta posición León en la quinta y en lo más emocionante estaremos de regreso vamos a una pausa esto está buenísimo cuando vemos saludos o costillo ya estamos de regreso junto con ustedes faltaban 30 minutos en la competencia y nos encontrábamos bajo protocolo de bandera amarilla aquí vemos cómo el auto de seguridad lideraba el grupo salía hacia la zona de los pits y vamos a comenzar nuevamente porque esto estaba buenísimo estaban peleando Rivas Martínez Marín León coque de la parra todos ellos sale la bandera verde y así así se vive la Mikel Strokes por Fox media hora exactamente para terminar cuidado ahí podía haber un toque entre primero y segundo salen bien librados hacia la curva número 2 partner media hora para terminar Nico Rivas en la primera Sergio Martínez en la segunda León en la tercera Marco Marín y ahora es Eli Caricia cuando el oso cosío el oso cosío y Dima Yuga que han traído toda la carrera un fuerte duelo acaban tocándose y parece ser que el daño fuerte es para el 5 sí por ahora se veía muy maltratada la camioneta número 5 y es así como sale nuevamente la bandera amarilla encadenada sobre la pista hubiera sido un procedimiento muy rápido a partir de ahí y bueno pues ya estábamos todos formados para poder continuar con la competencia y ahora es el güerito Noel de Jesús León quien arranca por la parte externa de la primera fila vamos a verlo él prefiere él es el líder y prefiere hacerlo por la parte externa partner vámonos en este momento nuevamente sale la bandera verde y así así se vive la Mikel Strokes por Fox Sergio Martínez a la defensa de la número 3 imagínate para León ganar en casa de su patrocinador sería sensacional pero esto no lo quiere permitir ni Coque de la Parra ni Sergio Martínez no hay nada todavía faltan 21 minutos la carrera está en su mejor parte Juan Carlos Casco efectivamente qué forma de pelear la que estamos viendo ahí está por la parte interna el güerito Noel de Jesús León por la parte exterior Coque de la Parra se mantienen los dos respetando muchos espacios hasta que ok hasta que se acaban de dar con todo se estaba siguiendo ligeramente ahí en la frenada el güerito León se toca con Coque de la Parra terminan los dos contra el muro y con esto sus esperanzas pues quedan ahí ahí marcadas en esos letreros con color a llanta sabes qué pasa que el güerito no tiene nada en su camioneta nada de daño o un daño mínimo y lo que pasó es que se va a ir para atrás en las posiciones en el caso de Coque parece ser ya le está moviendo también a ver el problema me parece que Sergio Martínez le da una ayudada al güerito parece ser que sí parece ser que sí toca la camioneta número 3 con esto la 3 pierde su punto de frenada se va más largo sobre la entrada de la curva y así es como también pues se lleva puesto a Coque de la Parra pues entonces Sergio fue el que sacó la mejor parte de todo esto ha quitado a dos de sus enemigos principales y en este momento partner nos vamos a la rearrancada es así como Sergio Martínez pues acaba de demostrar que también de repente la experiencia y el colmillo así le vamos a decir funciona muy bien para este tipo de cosas Robin is Racing es una maniobra totalmente NASCAR pero vaya pues esto le está dando la ventaja para ponerse ahí por delante ahora quien tiene algo que decir por el momento es Pepe Díaz en la camioneta número 6 justo detrás de ellos también está Juan Antonio Reyes buena la maniobra de Pepe Díaz y bien colocado ahora en la segunda podría estar con la posibilidad de buscar su primera victoria en las Mikkels trucks así que bien por el piloto de la camioneta número 6 ahora es Reyes en la 17 para la tercera posición el Chiapaneco viene de ganar en su casa ha hecho una carrera discreta partner pero mira muy bien ya está en posición de podio delante de Marín y de Regina Sirven cuidado con Pepe ahí está Pepe Díaz uy uy con una buena oportunidad de ganar la carrera desliza el eje trasero y pega contra la barda prácticamente con la parte trasera partner a ver si tenemos la repetición ya no vámonos vámonos con el reinicio porque esto sigue buenísimo y justo ahí detrás de la primera fila se encuentra también Regina Sirven que gran trabajo el que está haciendo Marco Marín también ahí en segunda fila y veremos qué tal tienen que decir tanto Sergio Martínez como Juan Antonio Reyes aquí sale nuevamente la bandera verde partner y quedaban menos de nueve minutos qué arrancada de Regina Sirven le ha puesto la camioneta al número 17 de Chiapas y se va la piloto de la camioneta número 10 lo decíamos talento tiene le faltaba algo y ese algo es el Dynamic Motorsports bien por Oscar Torres con sus dos pilotos bueno dos de sus pilotos en la primera y en la segunda que muestra de manejo de esta jovencita piloto de Regina Sirven que viene con la segunda posición adelante de ellos ya se escapó ligeramente Martínez pero miren este duelo es por la segunda la tercera la cuarta y la quinta posición está intentándolo Marco Marín por la parte exterior va a tratar de dejar ir un poco más su camioneta por ahora le responde con muy buena velocidad Regina Sirven a ver si le alcanza a cerrar la puerta externa mientras tanto ahí justo detrás se encuentra también Reyes no 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 Regina aguanta Regina aguanta muy bien por Sirven defendiendo ese 10 icónico de Danica Patrick o de Jennifer Jo Cobb en las trucks se hace por un momento Triwida vía línea de 3 sobre el Autódromo Internacional de Cajititlán ahora otra vez Marco Marín por la parte exterior se tiene que abrir ligeramente porque no le estaba alcanzando el espacio y uy se fue larga se fue de largo Regina Sirven si pierde dos posiciones yo te voy a reconocer que está peleando como los grandes pero se alcanza a meter Paco Ablanedo en la 69 obviamente la 17 esta carrera va a quedar en manos de los más chavitos que pasó con Regina ahí había un toque y se quedó con la 94 justamente con Fonseca si exactamente después de tener ahí un pequeño toque con la 94 de Berardo Fonseca bueno pues es como pierde una mayor cantidad de posiciones mientras vean otra vez esta es la repetición se estaba haciendo un tree wide por la parte exterior Nico Rivas en la 24 se queda como el jamón del sándwich Regina Sirven y es ahí donde se lleva el toque y se va hacia atrás uy partner estaba dando una gran carrera Regina Sirven pero esto todavía no se acaba y está en la octava tiene otro top ten en su posibilidad vamos a ver si a Fonseca lo llaman de la zona de reabastecimientos o no hay que ver que consideran las autoridades de la serie en relación a esa pieza que está suelta la tapa vamos a decirlo así de la caja ya en este momento se desprendió la tapa se quedó ahí sobre la parte central y sale la bandera amarilla ya salieron banderas amarillas en la pista ustedes la vieron aquí si estamos trabajando protocolos NASCAR no como en el caso de la Fórmula 1800 que se podría dar una bandera amarilla local entonces sale la bandera amarilla encadenada y partner con esto nos va a quedar un final de competencia espectacular van a faltar unos 3 o 2 minutos cuando se reinicie vamos a ver como termina esta carrera también las Mikkelstruck son una categoría que siempre 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 está dando de que hablar grandes duelos chavos muy talentosos ahí está Javi Villegas que regresa a correr a la categoría hace muchos esfuerzos Javi para poder mantenerse en la pista así que es un chavo al que hay que voltear a ver porque es muy loable lo que realiza para estar siempre ahí presente vámonos partner 3 minutos y contando en este momento sale la bandera verde y así así se viven las Mikkelstruck por Fox Martínez domina Rivas y Marín buscando la segunda posición por este momento se le está llevando Marco Marco Marín tiene que tratar de alcanzar a Sergio Martínez y esa es la misión que viene con este grupo que está peleando por la segunda y la tercera posición pero mientras Nico Rivas siga haciendo la labor incómoda con esto se les va a escapar Sergio Martínez creo que tienes toda la razón toda la carrera ha sido así para Sergio se empiezan a pelear segundo tercero cuarto quinto y Sergio en caballo de Hacienda va muy bien haciendo las cosas buscando una nueva victoria en su currículum de la categoría y obviamente en la temporada 2019 Marco Marín parecía que se estaba tocando con la camioneta de Nico Rivas ahí salen en la segunda y en la tercera posición todavía Nico Rivas quien lleva por ahora la ventaja se está quedando con la segunda y ahora por la parte interna Eric Galicia le está quitando también la tercera posición a Marco Marín así es mi querido partner en este momento estamos a un minuto 44 segundos y Eric Galicia cuidado que pasa aquí quien es estábamos viendo si me parece que si no después del trompo me parece no está saliendo la bandera amarilla alcanza a aguantar la dirección de carrera no se quedan residuos sobre la pista y con esto pues continuamos con los duelos que teníamos en la no había residuos pero en este momento ya los hay acaban de volar y es de la camioneta número 3 justamente de León que cayó estrepitosamente hasta la posición número 18 el piloto del equipo local mira ahí era no era la 26 era la 26 en este caso Diego Rodríguez Diego Rodríguez piloto que vive en los Estados Unidos y viene a participar a las categorías en el equipo Dynamic en la Trucks en la Mikkels Trucks ahí está mantiene en partner las condiciones de bandera amarilla con un Sergio Martínez que por ahora se está alejando cada vez más de sus posibles contendientes Nico Rivas se mantiene en la segunda ya también dejó una distancia importante con respecto de Marco Marín ahora el duelo fuerte viene por la tercera posición es Marco Marín con Eric Galicia que ustedes lo ven está ahí muy cerca y amenazante cuando quedaban 22 segundos de competencia más la bandera blanca más la bandera de cuadro así es todavía falta un poquito Martínez lidera con autoridad parece ser que Nico Rivas se ha quedado sólido en el segundo y ahora veremos si Eric Galicia tiene para pelearle a Marco Marín por el último lugar del podio porque recuerden ustedes que en NASCAR México sí existe podio a diferencia de los Estados Unidos donde solamente hay un winner circle aquí está saliendo la bandera blanca y nos encontramos en la última vuelta de la competencia vean la ventaja que llevaba por el momento Sergio Martínez hasta ahora casi segura la victoria se estaba perfilando para recibir la bandera de cuadro sí nosotros tenemos un ganador y es Sergio Martínez después Nico Rivas y Marco Marín para los tres primeros Eric Galicia en sus regreos a la categoría mira Alex de Alba Alex de Alba ahí felicitando un egresado de esta categoría estamos con el ganador el día de hoy de la competencia de la categoría trucks gran carrera arrancando cuarto y terminando el primer sitio ¿cómo te sientes? muy contento tranquilos muy tranquilos creo que fue una carrera muy bien pensada no lo dijeron me lo dijeron la tranquilidad te da frutos y el día de hoy estamos en punta las últimas vueltas realmente cardíacas peleas lado a lado y también tanto evitar accidentes ¿cómo fue manejar esa presión en los últimos giros? pues de mucha de ser muy inteligente de ser muy inteligente de estar tranquilo en todo momento le agradezco muchísimo al spotter que estuvo detrás de mí y todo el tiempo me decía tú tranquilo tú calmado tú ve hacia el frente y pues lo logramos estamos en primer lugar ya no lo merecíamos y creo que vamos por mucho más muchas gracias felicidades muchas gracias a ustedes partner me gusta la actitud de Sergio recuerda cómo actuó después del golpe en Monterrey tranquilo se ve congruente se ve pensando bien las cosas así que el gana seguido de Rivas Maringalicia y de La Parra para los cinco primeros detrás de ellos bueno pues estábamos viendo las posiciones de las seis a la diez y concluíamos donde ustedes ven mala carrera para el oso cocido mala carrera para Noel de Jesús León alcanza a rescatar todavía un poco mejor coque de La Parra pero vaya las cosas se complicaron para varios de los pilotos que son protagonistas del campeonato y que seguramente van a estar peleando en los puntos y nuevamente reconocer el trabajo de Regina Sirvente claro muy muy buen trabajo por supuesto bueno estamos viendo la imagen del pódium de vencedores ahí con un Sergio Martínez que viene haciendo muy bien las cosas así es Nico Rivas está también ahí festejando y Marín vámonos partner porque estamos llegando al final del programa efectivamente muy buenas las dos competencias que tuvimos muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención en el resumen de las categorías de soporte de la NASCAR Pick México Series se despiden sus amigos Juan Carlos Casco y Ricardo el pato galindo bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!